Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con ustedes con un video más para el canal y se trata de mis favoritos de enero 2019, obviamente. Nos estamos yendo con mis reseñas de las cositas que más me han gustado este mes. En realidad no estoy usando tantas cosas, no me maquillo muy seguido, la verdad, ya saben, tengo un baby, pero me doy mis manitas de gato cuando voy y dejo a los niños a la escuela o salgo los sábados, ya saben. A veces salimos y hay que darnos una ruedita, aunque nos dé hueva, a veces hay que dejar el celular. En cinco minutos nos podemos hacer algo para salir, que con la carita totalmente lavada, al cabo que la que es guapa es guapa, ya saben que una manita de gato en cinco minutos, pues no se la debe de negar uno. Y desbasado a eso, he sacado mi top ten de favoritos de enero, los productos que más me han gustado, los que yo les puedo recomendar y que realmente he utilizado, chicos. No es que tenga un montón de maquillaje, pero sí tengo mucho y no estoy sacando ni los más bonitos, ni los más caros, ni trato de quedar bien. Simplemente les voy a enseñar los productos que a mí me han gustado porque los he estado utilizando este mes. Así que si quieres ver cuáles son mis favoritos, no te muevas de ahí, porque vamos a comenzar. Comenzar. Meditarlos te gusta, etc. Si no te gusta, pues ni modo. No es cierto. Y voy a empezar, ok? Voy a empezar con mi labial que tengo puesto, ¿ok? Es un labial de Lancome A ver Es este, espero que no se vean grietas Y... Es así De este estilo A pesar de ser un gloss Como pueden ver No es pegajoso, va muy bien Y el color en realidad es muy bonito Aunque lo tengo puesto, le voy a hacer un swatch aquí No sé cuánto vale Porque me lo regalaron Me lo regalaron en Navidad Por eso lo he estado utilizando mucho este mes de Enero Y también uso mucho un labial mate Pero cuando quiero traer los labios Este es el que me pongo Pero yo le calculo a este unos 150 pesos Aunque sea Lancome no lo pueden dar tan caro ¿Verdad? Y tiene unos destellitos así como Doraditos, ¿ok? Y siguiendo con esa marca Las únicas sombras que he estado utilizando mucho Es esta sombrita Que también es de Lancome Y es muy sencillita Como les digo, la uso Porque pues Con la brochita así apenas dándole Me queda un look muy naturalito Y pues no necesito sobrecargarme Ya saben que cuando voy a usar poco maquillaje Es preferible usar tonos no muy oscuros Porque son más manejables, ¿ok? Si vas a ponerte un tono bien marrón o algo casi negro Imagínate que lo quieras difuminar bien rápido O sea, en menos de un minuto Pues no vas a poder Porque va a ser muy notorio si te queda mal Mi barro es un tono bajito Este se ve un poco oscuro Pero la verdad está muy No está muy pigmentada la sombra Por eso la utilizo así para el diario Y me gusta mucho esta, ¿ok? De brochas Tengo esta brocha No sé cómo se llama Pero quedó el maquillaje Súper mega bien difuminadito Yo no tengo ninguna brocha de esta colección Yo sé que se pusieron muy de moda Pero pues Hace tiempo que estuve muy separadita De aquí de YouTube Y pues no estaba maquillándome No estaba maquillando personas Y pues no las compré Esta me la regaló mi cuñada Se llama Diana Gracias cuñada Porque me gusta mucho mi brochita Y la verdad que me aplico el maquillaje Súper rápido Y me queda bien difuminadito No batallo nada O sea Ya ven que con las brochitas convencionales Pues a veces Te quedan como rayitas O como que se viene mucho producto Whatever Conestando ¿Ok? Te pones dos, tres gotitas Y le puedes hacer así Y no pasa nada Te queda muy bien difuminado Y me encanta esta brochita ¿Saben cuál es el nombre? Ups, se me anda cayendo Me lo pone aquí abajo Por favor ¿Ok? El próximo producto Es mi delineador Súper baratísimo De 35 pesos De By Apple Que hace unos Tranzos muy bonitos Y muy consistentes Como pueden ver Miren Con la pura puntita Delgadito Y ya más No es tan batalloso Quitarlo Chicas Está bien Como les digo 35 pesos Fue Halloween Le puse a un niño Los ojos negros Porque lo vestí de Catrin Para la escuela Y le cubrí todo esto Y no se me terminó Así que Muy recomendable He utilizado Delineadores caros Para mí Un delineador caro Es arriba de 100 pesos Porque yo no ando comprando De 20 dólares A menos de que me los regalen Y que pues la verdad Se seca No se ve empalada Y este Barato Y bueno Ok Otra cosa Que he estado utilizando Mucho Lo llevo ahorita Pero pues Como no tengo muy buena luz No se ve tanto Es este Color steak Y está hermoso Y es mineral Es este Voy a acercar Para ver si se ve Y queda súper bonito Yo trato de agarrar Del tonito blanco A ver Me voy a poner un poquito aquí Y queda muy bonito Quiero difuminarlo muy bien No se porque no estoy bien enfocada Se me quebró el tripié Y es lo mejor que pude hacer Sorry Siguiendo con maquillaje Me encanta esta paletita Que es de Profusion Tengo ya como dos años con ella Y a mí me gustan mucho estos tonos Porque están muy naturalitos Cuando pones contour Te pones ahí un poquito No se tiene una manchota rosa Morada O súper Así como Anaranjada Sino que están muy neutrales Si no traes contour Le das para atrás Pues se ve bonito No se ve exagerado Y te sirve para las dos cosas Como quien dice ¿Ok? Pero tampoco hay que exagerar Chicas Hay un nevesón Y me encanta Porque son seis tonos Me costó 89 pesillos La compré esta en el cocktail Ya ven que ahí Venden Profusion Profusion se superó a sí mismo Antes era una marca barata Polvorienta Que olía talco Y ahorita sus maquillajes Son wow No tienen nada que pedirle A otras marcas Que son carísimas Y la verdad Es muy funcional La presentación Súper bonita No Esta paleta Es lo más La paleta de 200 300 pesos Pero Muy bonitas Que en comparación A otras Está súper bien Y no gastas O sea Ni 20 dólares Nada que ver Y ya La recomiendo mucho Ya mis últimos dos productos Van a ser Para cuerpo Que chicas En navidad Mi hermana me regaló Esta Cremita de Bad Y de Bodywork Esta huele Hermoso Es de vainilla Dura mucho el olor Parece que es un dulce Mi mamá tiene la alimenta Y me encanta Yo no las compro aquí Creo que en Plaza de Rio Aquí en Tijuana Venden esta marca Mi hermana que usan Ella me lo trae Y me encanta No creo que pase De unos 5 dólares Esta cremita Y Pues súper bien Me gustaría tener más Tengo una chiquita rosa Que sí también Que me regalaron Pero Esta sí es chiquita La traigo en mi bolsillo Y Pues Me gustan más estas Que la Victoria Secret Sorry No sé por qué Pero me encanta Esto ha sido todo Por el video de hoy Chicas Espero que les haya gustado La reseña Lo dejan saber En los comentarios Ya saben Recibidos Buenos o malos Les deseo todo lo mejor Les mando un besito Y nos vemos pronto En un próximo video Bye